Reporte meteorológico de último momento. La onda cálida se despide registrando una cifra récord. Alcanzando una máxima de 50. 50% en moda con punto rojo en la gran venta de verano SEAR. Aprovecha este 50% de descuento en los últimos días con punto rojo. Ahorra de sol a sol en la gran venta de verano SEAR.